Hola, ¿cómo están? Muchos saludos de un gringo en mi cocina y más, y vámonos con este express tip de cómo hacer estos frijoles en olla de presión eléctrica o olla express eléctrica. Para empezar, yo aquí tengo más o menos como un aproximado de dos libras de frijoles ya lavados. Ahora, ¿cuánta agua les vamos a poner? Pues siempre a que sobrepase. Tiene tres líneas como tú puedes ver, y la última es el máximo que tú puedes poner de agua. Yo siempre la pongo entre la segunda y la tercera, depende cuánto caldo quieras. En estas ollas no vas a poder ponerle sal, pero son muy fáciles de usar. Mira, simplemente yo le puse agua como tú puedes ver, entre las dos últimas líneas, y pues simplemente la vamos a colocar en la olla, de esta manera. La vamos a conectar. Bueno, deja darle vuelta para que puedas ver mejor. Aquí ya está prendida como tú puedes ver. Y bueno, aquí tú decides si le vas a poner epazote, ajo, cebolla, no sé, lo que tú acostumbres a ponerle a tus frijoles. Yo no les pongo nada, pero lo que sí no le puedes poner una vez más es sal. Vamos a empezar por posesionar la tapa, como tú puedes ver, en esta parte que es igual a la de abajo. Le voy a dar vuelta para mostrarte otra vez. Mira, esta olla de presión que yo estoy usando me encantó porque la válvula está aparte del botón para que tú puedas sacar todo el vapor. Usualmente solo es la válvula y le dan vuelta, pero esta no tiene esta otra opción. Que lo hace más sencillo porque así corres menos riesgo de quemarte con el vapor, ya que este botón es aparte. Ahora ya mi olla de presión o express tiene mucho tiempo, ya se le borraron. Usualmente tiene nubecitas que te indican cómo se cierra, cómo se abre. Pero con ese botón vamos a cerrar y abrir la válvula. ¿Cómo lo hacemos? Mira, ahí está cerrada. Tú te puedes dar cuenta cuando mueves ese botón, cuando se cierra tu válvula. Es demasiado fácil. No sé si se vio muy bien, pero tiene estos botoncitos que te indican cerrado, abierto. Tiene aquí una flechita. Así es cerrado. La válvula, pues, la vas a girar. Para el lado del candadito es abierto, el que está abierto. Y para el lado del candado que te indica que está cerrado, la válvula también ese lado se cierra. Pero no te preocupes porque si tú la compras o la tienes, tú te vas a dar cuenta. Bueno, tiene la opción de frijoles, en inglés beans. Y mira, pone 20 minutos, pero aquí te quiero explicar que no se te van a hacer en 20 minutos. Tienes que empezarle a aumentar los minutos hasta 55 minutos. Es el tiempo que yo aprendí que realmente se lleva para que se te puedan cocinar muy bien. Tú te das cuenta que se va a estar calentando, que te va a poner heat. Eso es calentar. No se te olvide presionar al botón que dice empezar. Y después de 55 minutos, tú vas a ver que se pone en cero. Y es cuando ya están listos. Pues ahora sí, cuidado con no quemarse al momento de abrirla. Ya saben, tiene dos candaditos. Le damos el que dice para abrir. Y listo, pero nuevamente con cuidado. ¡Ay, qué tal! Ya están estos frijoles. Y miren, esta tecnología pues nos ahorra bastante. Aquí tú puedes ver que están suavecitos y que tienen caldito. Yo no les puse nada, pero como les digo nuevamente, si ustedes están acostumbrados a ponerle pasote o cualquier otra cosa, pues adelante. Solo recuerden, no sal, porque creo que estas ollas, la sal las dañan. Por eso es mejor ponerles al momento de servir, al momento de freír. Pero recuerda, no sal. Espero que si estás pensando comprar una olla así o tienes una olla así y no sabías cómo hacer los frijoles, pues de todo corazón espero este express tip te haya ayudado. Yo me despido dándote las gracias. Yo soy un gringo en mi cocina y más y nos vemos en un próximo video. Aquí tiene este botoncito que es para mantenerlos calientitos, por si los quieres dejar que no se te vayan a enfriar. Si no los vas a consumir luego, luego, pues mira, dale aquí. Y si no, sírvelos y disfrútalos. Mira qué delicia. Yo aquí les pondré una cebollita, un serranito, cilantro, qué sé yo. Están súper deliciosos. Ah, se me olvidaba. En estas ollas no tienes por qué dejar remojar tus frijoles toda la noche. Échalos así en seco. Si te preguntas dónde conseguí yo esta olla, la conseguí en Amazon. Sácale captura o yo voy a ver si te puedo dejar el link para que la puedas encontrar. Muy fácil porque la verdad sí conviene y te ahorra tiempo. La tecnología nos ahorra tiempo, pero no le quita sabor a las cosas.